Bueno, ahora sí, le vamos a dar inicio al webinar internacional de iluminación en estadios. Mi nombre es Hillary Mato, del área del marketing del Advance Perú. Y en esta ocasión tenemos un invitado desde Argentina que nos va a hablar sobre iluminación en estadios, que es Sebastián. De ahí lo vamos a presentar. Pero para iniciar quisiera mostrarles un video de nuestra marca del Advance, del portafolio que ofrecemos para el mercado de iluminación en Perú y en Ecuador. Entonces vamos a ver este pequeño video resumen. Bueno, como han visto en este pequeño video, ofrecemos soluciones de iluminación para distintas áreas. Tenemos iluminación para áreas residenciales, hasta ambientes deportivos, como el tema que vamos a tocar hoy con iluminación de estadios. Pero para empezar, ¿quién es Ledvance? Ledvance es la marca global líder en iluminación para el mercado profesional y de consumo. Surgimos del negocio de iluminación de Osram, por lo cual tenemos ya una experiencia en mercado de más de 20 años. Pero ahora somos parte de MLS Company, por lo cual también nuestro portafolio se ha expandido y tenemos nuestra marca principal, que es Ledvance. Tenemos más de 100 años de experiencia en iluminación, que viene todo el soporte técnico y de knowledge de Osram. Y bueno, ahora con Ledvance, como les comentaba, el portafolio se ha expandido y también la marca, pues estamos introduciéndola al mercado. Dentro, continentalmente, estamos presentes en más de 140 países. A nivel ATAM, nuestros partners son Ecuador, Argentina, México, Brasil y Perú. Es por eso que también podemos aprovechar y hacer estos webinars internacionales. Dentro de la arquitectura de marcas de Ledvance, Ledvance es la marca principal, el cual abarca todo el portafolio de luminarias LED y productos innovadores, como el sistema Smart. Pero todavía estamos distribuyendo la marca Osram para todo el tema de lámparas y tubos LED y una submarca que es Radium para una segunda marca para luminarias a precios competitivos. También les hago llegar, les voy a pasar por el chat, un link de drive donde ustedes pueden encontrar en una carpeta digital todas las herramientas de venta abiertas para que puedan usarlo. Tenemos aquí fichas técnicas, imágenes de productos, imágenes de empaques, videos, catálogos, contenido para redes sociales, presentaciones de las capacitaciones, etc. Igual cabe recalcar que la presentación que quedemos hoy va a estar enviado, va a estar siendo enviada el día de mañana en formato PDF a todas las personas que se registraron al webinar y también la grabación la vamos a estar haciendo llegar el día en el transcurso de mañana con todo el contenido que toquemos en el webinar de hoy. Dentro del contenido digital en este link de drive, pues van a encontrar, como les comentaba, los datos técnicos del portafolio que manejamos, el catálogo digital y videos de instalación. Pero si ustedes ahora están desde una plataforma, una laptop, pueden escanear desde su celular este código QR que les va a llevar directamente al catálogo, al último catálogo que tenemos actualizado y ya tenerlo en su celular con simplemente escanear este código QR. Dentro de las plataformas también en redes sociales estamos muy activos en los canales de Facebook, Instagram y YouTube que nos pueden encontrar como LEDVANCE Perú o LEDVANCE Ecuador, dependiendo la localidad de donde ustedes se encuentren. Y también tenemos una web que sí la compartimos a nivel regional con toda Latinoamérica, donde nos pueden encontrar como LEDVANCE.LAT. Ahora, antes de iniciar, unas recomendaciones es que durante la presentación, pues ustedes pueden dejar sus comentarios por el chat, que Sebastián las va a estar viendo continuamente para que las pueda absorber. Y si tienen alguna duda, igual al finalizar la presentación vamos a tener unos minutos para resolver consultas o alguna inquietud que tengan. Y si quieren saber un poco más de contactos de LEDVANCE Perú o LEDVANCE Ecuador, si ya requieren de una información un poco más específica en precios o técnica, nos pueden escribir al correo con el cual le enviamos el link de registro o nos pueden escribir también a nuestras redes sociales y ahí nos vamos a poner en contacto con ustedes. Ahora sí, le doy el pase a Sebastián González. Él es el jefe de proyectos de LEDVANCE Argentina. Y bueno, ya los dejo con él en la presentación. Muchas gracias, Hillary. Buenas tardes desde aquí de Argentina. Es un placer poder compartir este espacio con ustedes. La idea es contarles un poco... Perdón, no prendí la cámara. Ahí está. Ahora sí. La idea es contarles un poco la experiencia de iluminar un estadio con los requerimientos con Mebol, que, bueno, son bastante particulares y está bueno transmitir un poco la información como para que vayan viendo de qué se trata. Sí, podemos avanzar a la siguiente página, por favor. Nosotros realizamos en el 2020 la iluminación del estadio de Defensa y Justicia. Defensa y Justicia es un club de aquí de Argentina que realmente tuvo un crecimiento muy rápido. En pocos años escaló muchas categorías y, bueno, está participando. Hoy es un club de primera. Está participando en los torneos continentales en lo que es Conmebol. Conmebol tiene una nueva exigencia para todo lo que es iluminación de estadios que tienen que ver con lo que es la televisación. Televisación en alta definición que requiere para poder realizar las tomas en cámara lenta, mismo para el bar, requiere una calidad de iluminación realmente muy... y un nivel de iluminación muy importante. Esta obra está realizada con 234 luminarias Flood Light, un kilowatt. Puntualmente esta obra la hicimos con las alternativas de 8 grados y 12 grados. Acá pudimos, o sea, el club puso las torres para hacer el estadio y nuestro proyecto fue elegido. Principalmente una de las virtudes fue que lo logramos resolver con 6 torres. La mayoría proponía 8. Hay un tema que lo vamos a ir viendo durante la presentación. Es muy importante la posición de las luminarias. Hay varios requisitos que hay que cumplir y aparte, mismo, desde la posición de las luminarias se logra lo que son los requerimientos de barridos verticales. Si podemos pasar a la próxima página. Defensa y Justicia es un club que está ubicado en la zona sur de Buenos Aires, en Argentina. Está ubicado en Florencio Varela. Y bueno, realmente, acá con un poco lo que dice el texto, inicialmente se arrancó con un proyecto para cumplir con el requisito que pide Comevol para el 2020. Luego, luego, igual se terminó presentando un proyecto que es el que vamos a ver que cumple los estándares del 2022, ¿sí? Comevol va en aumento, pide un requisito para el 2020, para el 2021 más y para el 2022 más. Realmente, en estas circunstancias es más conveniente ya apuntarle directamente al 2022 o al menos hacer el proyecto para el 2022 y ir resolviéndolo a lo largo del 2020, 2021. Bueno, ya pasó. Porque si el proyecto no está considerado de entrada para llegar a los requisitos solicitados, después es muy complejo. Más que muy complejo, no se logra de la misma forma, ¿sí? Va a ser menos óptimo porque va a haber que poner luminarias con haces un poco más abiertos. Y después, para levantar el valor, va a ser necesario agregar mayor cantidad de luminarias de las que se hubiesen puesto si de entrada ya se diseñaba con los ángulos correspondientes al nivel requerido. Si podemos pasar a la próxima página. Esta obra la realizamos junto a un integrador que tenemos en Argentina, que es la empresa Brightness. Entonces, el club nos contrató para lo que es el proyecto lumínico, la provisión de luminarias. Después, por otra parte, el club contrató una empresa que se ocupó de lo que fue la instalación, el montaje de las torres, el montaje de las luminarias, la instalación eléctrica y el enfoque. Con respecto a ese tema, nosotros ahí tuvimos un pequeño inconveniente que fue que el enfoque que realizaron, que se hace en base a una planimetría que nosotros enviamos, no se hizo bien. Y bueno, finalmente eso demoró un poco las cosas, pero terminamos lo haciendo correctamente nosotros y quedó con los valores que tenía que quedar. Bueno, en este caso, por la morfología propia del estadio, se propusieron la disposición de torres, como se ve en la imagen. Hay varios requisitos que hay que cumplir, que tienen que ver, por ejemplo, la altura de montaje de las luminarias, que en este caso es a partir de 28 metros, que realmente son torres muy importantes en altura. Tienen que ver con un requisito que pide Conmebol, que es la distancia desde el centro de la cancha hasta la torre. Bueno, eso, por una relación de trigonometría, nos tiene que dar un ángulo determinado, con lo cual cuanto más lejos estén las luminarias instaladas, más altura vamos a necesitar. Eso a la larga lo que nos va a determinar es que las luces no generen deslumbramientos o perturbaciones para lo que son las filmaciones y, por supuesto, para los jugadores como los espectadores. Nuestra propuesta fue, como les comentaba, con seis torres en total, en total 234 luminarias y, bueno, en este tipo de situaciones, realmente, cuando el estadio no cuenta con las torres, el costo de las torres es, les diría, mayor al de las luminarias. Es de mucha consideración. Por eso es importante ya de entrada contar con un proyecto considerando estos factores, porque a la hora de resolverlo, obviamente, fue un factor bastante clave la diferencia económica que había entre propuestas. Si podemos pasar a la siguiente. Acá les hago un breve comentario de cómo es el sistema de Comebol. Comebol tiene un sistema de aprobación que es por puntaje de 0 a 5 puntos, donde 5 sería perfecto, 0 obviamente no cumpliríamos con nada. La aprobación de Comebol va con más de 4 puntos. 4,01 es aprobado. 3,99 es desaprobado. 5 sería perfecto, pero en este caso lo que se buscó no fue realmente llegar a un 5, sino que fue lograr la aprobación con la mejor relación inversión-resultado. Sí, acá en el club, si bien es un club que está creciendo mucho y está apostando muchísimo por sus instalaciones, fue determinante lograr reducir el costo al mínimo y, bueno, proyectualmente se diseñó a tratar de optimizar absolutamente todo. Siempre respetando las posiciones que pide Comebol. Van a ver ahí unos gráficos en donde se ven unos ángulos que salen en función de la línea de fondo de la cancha y lo mismo con respecto al área. Son todos lugares donde se prohíbe o se recomienda fuertemente no instalar luminarias, más allá de la altura. Si podemos pasar a la siguiente página. Hoy actualmente ya se encuentra completamente funcional, instalado, enfocado correctamente y, bueno, si quieren ver un video, por ejemplo, que realmente vale la pena, como para ver cómo se ve en YouTube. Acá el que referencia fue el primer partido que se jugó con las luces instaladas, pero si miran los de ahora ya los van a ver con el enfoque correcto y realmente hay una diferencia notable. Se ve realmente muy bien y incluso cuando lo vean van a notar lo que vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con el barrido vertical, no solo con el barrido horizontal. Así que, por supuesto, los invitamos a, si disponen de algunos minutos, entrar en YouTube, ponen defensa y justicia y les van a salir por fecha. Fíjense los últimos partidos que haya jugado en su cancha y van a poder ver nuestra iluminación LED de última generación. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente página. Nosotros, el proyecto, presentamos un informe de Dialux, una carpeta técnica y, aparte, los planos en AutoCAD con toda lo que se llama la planimetría de enfoques. Se arma una grilla en el campo de juego referenciada a la cual cada luminaria va a tener una flecha en donde, marcando el punto exacto de la cancha donde tiene que estar enfocada. El enfoque de este tipo de luminarias, que realmente, imagínense, siendo de 8 grados con una óptica de muy alta eficiencia, 8 y 12 grados, el enfoque, el lugar a donde estén apuntando realmente es muy importante. El mismo se realiza con un dispositivo láser que se calza sobre la luminaria y con la luminaria apagada se enfoca al punto marcado en la cancha. Y, bueno, luego, una vez que están fijadas todas las luminarias, se alcanza el resultado. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente página. Acá vamos a ver ya valores lumínicos del proyecto realizado. En este caso, se presenta lo que es el gradiente y lo que es el barrido horizontal. El gradiente es la relación de punto, de cada punto de la grilla relevado por el SOF de cálculo, que en este caso es el Dialux. La relación con sus puntos adyacentes. O sea, lo que recomiendo o pide Comebol es que no haya más de un 15% de diferencia entre los puntos adyacentes. Eso, en definitiva, lo que termina generando es la uniformidad. Pero la uniformidad más fina, porque ahora vamos a ver en el barrido horizontal también se referencia una uniformidad. Pero en este caso tiene que ver con un punto al lado del otro. Que como la iluminación, en definitiva, es una relación de contrastes, 1000 lux es un montón de luz. Lo que pasa es que 1000 lux al lado de 2000 lux va a dar una sensación de oscuridad. O un manchón de luz o un manchón de sombra, aunque sea muchísima luz. Por eso se pide calcular el gradiente y el barrido horizontal. El barrido horizontal se realiza en una grilla de cálculo con la cantidad de puntos que se ven marcados en la cancha a 25 centímetros del piso. Los valores que pide Comebol, en realidad, el valor de iluminación media horizontal surge de una relación que es de 1,5 a 2 veces el valor requerido en el barrido vertical. Que puede ir de 1900 a 2500 lux. Y la uniformidad que piden es 0,8, 0,7. Se habla siempre de dos uniformidades porque la uniformidad es la relación de la iluminación media con la iluminación mínima, para el primer valor, que sería 0,86. Y la iluminación mínima con la iluminación máxima, que sería el segundo valor, 0,74. Acá se están relacionando todos los puntos de la cancha relevados. O sea, acá ya no es importante que sea adyacente, sino que da lo mismo. Es la relación entre el pico de máxima contra el pico de mínima, referidos también contra la iluminación media. Si podemos pasar a la siguiente página. Acá ya empezamos a ver lo que son los barridos verticales. El barrido vertical, para tratar de explicarlo de forma simple, es la forma, la incidencia de la luz sobre las camisetas de los jugadores, por así llamarlo. Es el barrido horizontal se mide con el luxómetro apuntando hacia arriba. Sería la incidencia de la luz sobre el campo de juego, sobre el piso. En cambio, en el barrido vertical, el valor a considerar tiene que ver con cómo las cámaras toman los planos mientras transmiten. Por supuesto es importante cómo se ve el campo de juego, pero para el barrido vertical lo importante es cómo la luz pega a lo largo del jugador. Que es de la forma en la que la cámara lo está filmando durante una transmisión. En el caso de los barridos verticales, los valores requeridos por Comebol para la iluminación media es de 1300 lux con una uniformidad recomendada de 0706. La uniformidad en este caso es un poco menos importante que en el barrido horizontal. Porque es mucho más difícil de realmente, tendría que haber toda una fila de jugadores a lo largo del campo de juego para poder apreciar si hay diferencias de intensidades. En cambio, en el horizontal ya solamente viendo la cancha, viendo el césped, se puede ver. De todas formas, bueno, es un valor que hay que cumplir. La verificación se hace a 1 metro 50 del campo de juego y se pide lo que se llaman las cuatro verticales 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Es decir, mirando hacia un arco, mirando hacia un lateral de la cancha a las tribunas, mirando hacia el otro arco y hacia las otras tribunas. En este caso están referenciados la vertical de 0 grados. Si ven, hay una flechita que indica, una flechita en un color medio lila-violeta, que indica cómo sería la posición de la incidencia de la luz. Ahora, si pasamos a la siguiente página. En este caso, vamos a la anterior. Pasamos dos juntas. Esa. En este caso estamos viendo, bueno, los barridos verticales verificados en 180 y 270 grados. Por lo general, como en este caso, la disposición de luminarias es prácticamente simétrica. No es igual, igual, no es 100% simétrica porque las torres del medio, una está más desplazada hacia atrás que la otra por la morfología propia del estadio. Pero prácticamente se podría considerar casi simétrico. Por eso los valores son muy similares realmente. El de 180 grados es prácticamente igual al de 0 y el de 270 grados es prácticamente igual al de 90. Bueno, lo mismo que antes. O sea, 1300 lux es el valor requerido por Conmebol y los mismos valores de uniformidad. Si quieren podemos pasar a la siguiente página. Nosotros actualmente estamos trabajando en toda la región. Tenemos en este momento aproximadamente 14 proyectos de estadios que esperamos muy pronto tener, así como el de Defensa y Justicia, varios más ya realizados en varios países de la región. Realmente es un trabajo en equipo, un trabajo muy lindo. A nosotros que nos gusta este tipo de desafíos es algo que lleva mucho tiempo de desarrollo y después también mucho tiempo de puesta a punto. Hay que, como les comentaba, el enfoque de las luminarias es algo realmente muy importante. Y por sobre todas las cosas, para el Advance, este tipo de obras son obras referenciales. Son obras que realmente hablan mucho de nosotros, tanto para bien o como para mal, depende del resultado. Y estamos muy atentos, muy atrás de todo el proceso para que realmente la obra quede como tiene que quedar. Es un desafío muy lindo, muy grande y bueno, es muy importante que todos los procesos para lograr el resultado se lleven a cabo como corresponde. Y por suerte el EDVAN realmente cuenta con un equipo profesional muy grande. Tenemos en todos los países profesionales dedicados para proyectos. Sabier y Samantha están por allá, que realmente me imagino que los deben conocer y se pueden apoyar muchísimo en ellos. Y esto es un poquito lo que queríamos comentarles con respecto a lo que es iluminación de estadios. La idea sería ahora ver un poquito de diferentes situaciones, de no tanto para lo que es iluminación de estadios, sino para otro tipo de actividades deportivas en donde también podemos ayudarlos. Y sobre todo creo que lo más rico de este tipo de situaciones, de charlas, es justamente cuando ustedes empiecen a, si es que surgen, a plasmar las dudas o inquietudes que les puedan surgir. Ahí es donde creo que más se va a poder enriquecer la charla. Si quieren, vamos a la página siguiente. Bueno, la idea, como les comentaba, es acá mostrarles EDVAN, es una empresa que está enfocándose fuertemente en lo que es iluminación deportiva. La iluminación deportiva requiere estándares bastante altos y sobre todo si no es techado y está la intemperie, la calidad de las luminarias es muy importante. Ni hablar cuando hay televisación, en donde ya la calidad de la luminaria no solo es la resistencia a la intemperie, el grado IP, el grado ICA, sino que también tiene que ver con la calidad de los chips y la calidad electrónica que la componen para poder tener una luz realmente de calidad. Si pasamos a la página siguiente. Bueno, la idea acá es un poco comentarles situaciones normales que entiendo se van a encontrar todo el tiempo, mucho más simple, más económicas también de iluminar. En este caso, las propuestas que van a ver son todas más bien para usos recreativos. Y de todas formas siempre decimos lo mismo. Cada proyecto es una historia completamente distinta porque la posición de las columnas, la altura de las columnas, el entorno, el contexto y muchas veces también el requerimiento lumínico van a ser distintos. Como les comentaba antes y ustedes seguramente saben muy bien, LEDVAN cuenta con un equipo de profesionales en toda la región que los pueden apoyar en este tipo de situaciones y hay mucha diferencia entre un proyecto bien realizado y poner luces. Realmente se aprovecha mejor, se puede lograr un resultado mejor y con menos consumo, con menos inversión incluso también, con menos luminarias. En una cancha de tenis típica, por lo general, al menos acá en Argentina, las columnas son cuatro, están dispuestas aproximadamente a la altura de la línea de saque y tienen una altura que va desde 10 a 14 metros. En este caso está considerado a 10 metros. Lo que ven con las flechitas rojas serían los puntos de enfoque de cada luminaria. En este caso lo hicimos con tres luminarias Highway de 200 watts con óptica de 70 grados. Si podemos pasar a la página que sigue. Acá vemos ya un poquito la representación de valores. En este caso con las luminarias que les estaba comentando, tres Highway por cada columna vamos a estar, esto está realizado con un factor de mantenimiento 0.8, o sea que realmente vamos a estar en 300 lux. Pero más importante, en mi humilde opinión, más importante que el valor de media, es la relación de uniformidad. A todos los que les guste el deporte y hayan estado en situaciones jugando de noche, seguramente hayan notado lugares bien iluminados y lugares no tan bien iluminados, y realmente no importa tanto si hay 200 o 300 lux. Lo que sí importa es la uniformidad, porque si yo tengo puntos de la cancha con 350 lux y puntos de la cancha con 150 lux, si bien los dos valores me van a permitir ver, el ojo se adecua, dilata o contrae la pupila en función de la cantidad de luz, y sobre todo en un deporte donde la pelota es chiquita y viene bastante rápido, esa dilatación y contracción de la pupila genera cansancio, genera dolor de cabeza y sobre todo hace que realmente no se vea bien. La percepción de las distancias no es buena, o sea, genera muchos inconvenientes. Yo prefiero mucho más jugar en una cancha de tenis que tenga 150 lux, pero bien uniforme, a en una que tenga 300 con picos de 500 lux y 100 lux. Si pasamos a la página que sigue, esta sería otra situación bastante frecuente en Argentina, donde se agrupan de a dos las canchas y se utilizan cuatro columnas para iluminar las dos canchas. En este caso también se consideró una altura de montaje de 10 metros y obviamente hay que incrementar la cantidad de luminarias. En este caso serían cinco highway de 200 watts con óptica de 70 grados por cada torre. En la página siguiente vamos a ver los valores, que es similar, incluso un poquito mejor que el anterior. Estamos en 300 lux, también con factor de mantenimiento 0.8, con una uniformidad 0.7, 0.6, que realmente es bastante buena. Para que se den una idea, la diferencia de 210 lux o 270 lux, el ojo no lo percibe realmente, no es algo muy notorio. Por eso yo les comentaba que realmente hay que, yo por lo menos para situaciones recreativas, trataría siempre de buscar la uniformidad más alta posible. Y por lo general, para tener mejor uniformidad, es necesario y recomendable utilizar ópticas, que direccionan la luz a una distancia de proyección mayor. No hace que la luz empiece a dispersarse y terminar en los árboles, que incluso eso genera deslumbramiento. Como les comenté de entrada, esto la idea es situaciones de uso recreativo. Todo lo que sea torneos que requieren ATP o incluso muchas veces torneos regionales, ahí ya hay que ver y evaluar, porque muchas veces los valores lumínicos son otros. Y por supuesto cambia completamente si hay televisación. Si pasamos a la siguiente, en este caso, bueno, no sé si allá todavía exista, acá en Argentina, el pádel fue algo que durante los años 90 fue una explosión total, se llenó de canchas por todos lados, luego desaparecieron y ahora volvieron. Ahora volvieron. En este caso lo estamos proyectando con ocho unidades, dos luminarias por columna, de floodlight de 200 watts. Es bastante similar a la situación de las canchas de tenis, por lo general las columnas están puestas sobre el alambrado lateral a la altura de la línea de saque. Con dos luminarias por columna, instaladas a una altura de entre 8 metros, 10 metros sería ideal, pero hasta 6 metros podría estar también. Van a tener un nivel bastante correcto. Si pasamos a la siguiente página, hacemos los valores. Bueno, esta es la disposición, como recomendamos enfocar las luminarias. Y en la siguiente página, vamos a ver creo que los valores. No, perdón, no está. Bueno, no importa. Una cancha de pádel, lo ideal es que esté entre los 150 y 300 lux, depende el tipo de uso. Si es para uso recreativo, de vuelta, con 150 lux y una uniformidad bastante buena, y cuidando el deslumbramiento, vamos a tener un resultado muy correcto para poder realizar la actividad. Por supuesto, cuanto más cantidad de luminarias se pongan, mejor va a ser el resultado. Muchas veces, lo que pasa es que también, por lo general, lo que nos pasa acá en Argentina es que las columnas ya están puestas y hay que disponer, digamos, del espacio que ya estaba designado. Entonces, si son dos luminarias, que es lo normal acá en Argentina, bueno, con dos se puede armar. Otra alternativa sería quizás bajar la potencia de las luminarias e instalar tres. Entonces, podemos direccionar más todavía la luz y lograr mejor uniformidad. Perdón, voy a leer la consulta. Bien, en realidad, nosotros estamos próximos, falta, bueno, quizás sea un dato bastante nuevo este, pero vamos a incorporar una línea de Floodlight que tiene ópticas, ¿sí? El que tenemos actualmente tiene una óptica de 100 grados. Vamos a incorporar también una familia que va a venir con ópticas más concentradas y la realidad es que por la distancia de proyección de luz entre habitual, ¿sí? Que hay en una cancha de tenis, la Highway, que es un producto IP65 de una calidad constructiva que realmente resiste estar a la intemperie, si bien, por ahí su concepción original era más para depresar pero nuestra Highway viene con un accesorio que es un accesorio de montaje para poder enfocarlo y por la estanqueidad del producto y la calidad constructiva puede estar a la intemperie, resiste los rayos UV, resiste las diferencias térmicas que se puedan generar a la intemperie un día de sol, en verano, que por ahí se larga una lluvia, no hay ningún problema en ponerla a la intemperie y como les comentaba, al tener una óptica de 70 grados, si hubieran hecho el mismo proyecto de canchas de tenis en vez de con Highway y con Floodlight, realmente el resultado sería un poco menor porque habría más luz que se dispersaría hacia los laterales, hacia arriba, bueno, hacia arriba en función del enfoque no debería, pero sí se va a abrir mucho más la luz. El Floodlight conviene utilizarlo cuando la distancia de proyección no es tan distante, por ejemplo, si fuera una cancha techada y las luminarias estuvieran enfocando hacia abajo, tranquilamente se podría hacer con el Floodlight, pero realmente para una cancha de tenis en donde las columnas estamos hablando de 10, 12 metros por lo general y las distancias de proyección a la cancha son relativamente importantes, quizás hay hasta 20 metros. Realmente hace mucha diferencia esa óptica que concentra la luz en 70 grados y evita que se disperse tanto haciendo que la iluminación sea más eficiente, porque estamos, de toda la luz que estamos generando, la mayor porción la estamos dirigiendo hacia la cancha. Cuanto más puntos de enfoque tengamos y ópticas más eficientes, más eficiente va a ser el proyecto porque podemos llegar a dirigir el 90% de la luz a la superficie de trabajo, que en este caso sería una cancha. Por eso, no sé si queda respuesta a la consulta, pero realmente con Highway se logra un resultado mucho más eficiente que con Floodlight. El día que tengamos los Floodlight con óptica, seguramente dejemos de usar la Highway y utilicemos esta nueva línea de Floodlight. Bien, muchas gracias. Si podemos pasar a la siguiente página. En este caso sería una iluminación de baloncesto, canchas de básquet. Por lo general, al menos aquí en Argentina, sé que por ahí en Estados Unidos hay bastante salintemperie, pero aquí en Argentina por lo general son todas techadas. Para lo que es baloncesto se recomienda fuertemente no instalarlas sobre la cancha, sino sobre los laterales de la cancha desplazados por ahí tres o cuatro metros hacia el costado enfocadas de una forma cruzada. Entonces, de esa forma se reduce muchísimo el deslumbramiento pensando que muchas veces el jugador tiene que mirar hacia arriba y si en ese momento cruza la visión con la fuente de emisión de luz se genera, piensen que el LED es algo que genera mucha cantidad de luz en una superficie muy pequeña, a lo cual se puede denominar que es muy intenso. Entonces, cuando uno cruza la visual con una fuente de emisión de luz LED realmente se genera un deslumbramiento muy molesto que incluso hasta durante algunos segundos hace que uno no vea bien. Por eso, realmente siempre en lo que es instalaciones de básquet recomendamos correr las luces hacia el costado de la cancha y enfocarlas. Eso también permite que para la, no tanto para los jugadores es bastante similar, pero para los espectadores y ni hablar para si hubiera televisación, al tirar la luz de esta forma el barrido vertical de los jugadores mejora mucho. Entonces, la camiseta brilla de otra forma, las publicidades que pueda tener en la camiseta se ven mucho mejor, el brillo es otro que si la luz estuviera desde arriba. Y por supuesto, el mayor problema en realidad es el deslumbramiento que podríamos generarle a los jugadores. si podemos pasar a la siguiente página. En este caso vemos la aplicación más frecuente que tenemos aquí en Argentina y entiendo que debe ser similar en toda la región que son canchas de fútbol, canchas de fútbol no profesionales, una cancha de fútbol profesional tiene 105 metros por 70 de ancho. Estas son las canchas donde vamos a jugar nosotros, son canchas habitualmente llamadas de fútbol 5 y bueno, en este caso está propuesto con el floodlight si la distancia de proyección en este caso es menos larga que en las canchas de tenis, por eso con el floodlight se puede armar y lograr una muy buena uniformidad con una eficiencia bastante buena porque no es necesario enfocarlas tan lejos sino que se va digamos trabajando por cuartos de cancha enfocando relativamente cerca desde la posición de proyección como les comenté antes de arrancar con este tipo de situaciones yo considero y estoy convencido de que cada proyecto es una situación distinta siempre va a haber pequeñas diferencias que generan distintos resultados y por eso está bueno aprovechar el soporte que brindamos desde el advance y bueno transmitir cualquier proyecto que tengan se lo envían a las personas tanto a Xavier como a Samantha van a poder recibir un proyecto que va a ser seguramente muy eficiente pensado con un criterio para lograr el resultado requerido con las luminarias más adecuadas bueno de mi parte esto en principio es lo que quería transmitirles me gustaría si tienen dudas consultas algún comentario para hacer es un buen momento para aprovechar y si no les agradezco muchísimo por su tiempo espero les haya resultado de interés la presentación la idea es introducirlos a todo este nuevo mundo que el Advance nos está permitiendo desarrollar así como hoy encaramos esto para lo que es espacios deportivos por supuesto cuentan con nosotros para cualquier tipo de situación de iluminación pero bueno puntualmente en mi caso a mí esto me interesa mucho es algo que la marca bueno yo hace más de 10 años que estoy en Osram ahora el Advance por suerte tenemos una calidad de productos que nos diferencian bastante y en todo lo que es aplicaciones a la intemperie realmente hay mucha diferencia hay mucha diferencia porque esto no no es más iluminación eléctrico si esto cambió de rubro esto es iluminación electrónica la electrónica tiene muchos beneficios pero es muy sensible a la humedad entonces si la calidad constructiva del producto y la calidad de los componentes no son los adecuados a la intemperie en 4 o 5 meses ya hay una diferencia muy notable espero a ver si tienen alguna duda o consulta y bueno quedo a disposición para lo que necesiten muchas gracias por su tiempo y un placer haber compartido esta charla con ustedes muchas gracias se los que han no sé si se puede ver por ahí los textos bajo el chat bueno acá estoy leyendo uno se los podemos hacer llegar si tenemos tenemos varios casos de éxitos así que se los vamos a estar haciendo llegar con respecto a situaciones de iluminación deportiva no entiendo bien que sería de una manera óptica campos deportivos no entiendo bien la consulta óptima perdón mira realmente por supuesto siempre hay que tratar de realizar el proyecto de la forma más óptima y por lo general la forma más óptima va a surgir en función de las características propias de esa cancha desde dónde se puedan poner las columnas cuál es la altura de columna que se puede llegar a utilizar y por supuesto bueno cuál es el nivel requerido si es una cancha de fútbol por ejemplo un nivel de 100 lux con una buena uniformidad es algo bastante bastante bueno para situaciones de uso recreativo pero bueno después ahí en ese caso a ver perdón si decimos que requiere bueno mira en realidad el tema es así los 1300 lux no serían lúmenes en ese caso lúmenes es la cantidad de luz que genera la luminaria y los lux es la cantidad de luz que tenemos en la superficie que estamos evaluando en el barrido vertical se requieren 1300 el barrido vertical es lo que les comentaba de que la verificación se realiza con el luxómetro de forma vertical midiendo la incidencia de la luz de forma vertical no horizontal si para el caso de la iluminación horizontal se piden 2000 lux o 2500 lux porque es una relación que hacen que como la incidencia de las luces es imagínense que cuando nosotros medimos en la incidencia vertical estamos midiendo en un lado definido entonces vamos a tener aporte de luminarias que están enfocando de izquierda a derecha por decirlo de una forma en cambio cuando medimos la incidencia horizontal el aporte de las luces va a ser desde todos los lados o sea desde las 4 o 6 torres que haya por eso es más el valor que se se pide para la horizontal que para la vertical después vamos a seguir a la segunda la otra que vi ¿cuál es la separación recomendada entre el poste y la línea lateral de una cancha de tenis? bueno en ese caso cuanto mayor distancia se pueda tener siempre se termina haciendo algo lógico 3, 4, 5 metros no creo que se logre mucho más porque ya es mucho desperdicio de espacio pero siempre cuanto mayor distancia tengamos más uniforme va a ser el resultado ¿sí? lo normal es entre 2 y 5 metros en mi entender el deslumbramiento realmente la única forma de verificarlo es con un soft de cálculo y posiblemente con unas cámaras de televisión de última generación también se pueda de alguna forma medir pero no prácticamente en una situación normal con un luxómetro no hay forma de medir el deslumbramiento y no no hay aparatos para medir el deslumbramiento puntualmente la forma de verificar el deslumbramiento es con el soft de cálculo que se hace el proyecto en el caso de lo que es iluminación para estadios se recomienda un GR menor a 50 ¿sí? el Dialux por ejemplo y el Relux creo que también te permiten calcularlo en función bueno de la disposición y enfoques de luminarias yo personalmente para o sea obviamente va a depender qué tipo de simulación ¿sí? qué soft utilizar en mi opinión y mismo lo aclara en la página de Dialux para situaciones de iluminación deportiva de iluminación exterior lo mejor es el Dialux 4.12 o 4.13 que son las diferentes generaciones si yo quiero hacer una simulación de una oficina y posiblemente el Dialux Evo me va a permitir un resultado mucho más visual pero realmente el soft de cálculo yo he trabajado con el Dialux para mí es el que me resulta más práctico y más interesante los resultados el Relux me parece muy buen soft también están los soft de Oxitech que hay varias empresas que lo contratan y bueno después están los que cada empresa propone hay varias empresas al menos acá en Argentina que cada una tiene su propio soft en mi opinión el Dialux es el mejor pero bueno eso no es mi opinión no es algo que pueda asegurarlo la iluminación para una cancha deportiva bueno acá hay una pregunta la iluminación para la cancha deportiva de medida reglamentaria como sería una cancha de 45 por 90 no sé qué tipo de cancha están refiriendo en fútbol la medida reglamentaria 105 por 70 o 65 podría llegar a ser 90 por 45 no sé qué tipo de cancha sería la iluminación habría que armarla en función de la disposición de columnas siempre cuanto más cantidad de columnas podamos tener mejor y más fácil va a ser el resultado y la altura de montaje de las luminarias en función del tipo de luminaria que utilicemos puede ser un poco más alto un poco más baja pero siempre estamos hablando de arriba de 7 8 metros mínimo y bueno cuanto más alto mejor 12 13 metros sería lo ideal en realidad los requerimientos de fifa son un poco más exigentes sobre todo en los valores de media por ejemplo la fifa está pidiendo 3500 lux para el barrido horizontal si si pide valores de uniformidad más bajos en vez de 0807 0706 y lo mismo en las verticales pide valores de media más altos pero valores de uniformidad más bajos en mi entender y en función de lo que averigüe hablando conectándome con gente de las que hacen la televisación y los especialistas en cámaras la realidad es que cada vez hay mejor definición cada vez las cámaras filman ahora se está filmando en 8K y bueno los requerimientos para esa calidad de filmación cada vez exigen más luz pero por otra parte la tecnología de cámaras hoy por hoy se está enfocando a lograr la misma calidad de filmación cada vez con menos luz esto es un desarrollo que surge a partir de lo que son los celulares las cámaras de los celulares pero que está teniendo repercusión en todas las cámaras y por lo que dicen lo va a ser con lo cual si bien el requerimiento lumínico que se considera cada vez más alto porque los niveles de televisación cada vez son más altos ellos entienden que va a llegar a un punto en el que se va a establecer no va a ser necesario seguir subiendo la cantidad de luz las exigencias son las mismas para piscinas no para piscinas es otro mundo distinto el valor de iluminación requerido es menor es mucho menor va a depender mucho la altura de montaje de las luminarias si se pueden instalar desde arriba o si tienen que estar desde los laterales y por otra parte en mi opinión digamos para lo que es iluminación de piscinas yo le prestaría más atención a los vapores de cloro que puede haber en el ambiente o no sé el sistema que utilicen en esa piscina para estoy hablando de piscinas techadas piscinas grandes me imagino si fuera iluminación para piscinas domiciliarias es directamente se instala dentro de la piscina con luminarias de bajo voltaje que ya sería algo mucho más más simple y que tiene más que ver con gusto sigo leyendo las consultas cabinas de pintura bueno ahí va si a mí me preguntan qué podría proponer de LEDMAN para una cabina de pintura yo creo que el Damproof el Damproof LED podría ser una buena opción es una luminaria de un policarbonato muy resistente tiene un grado de estanqueidad IP65 con lo cual no creo que le ingresen partículas si es lo que habitualmente hay no en la cabina de pintura sino en donde se hace lo que se llama para el control de la línea de borde del auto que es como una estructura de artefactos con tubos fluorescentes para ver de canto la luz como incide y si hay alguna desviación pero en nuestra oportunidad bueno tenemos tanto tubos que podrían servir para eso como los artefactos Damproof que es una alternativa muy conveniente sigo leyendo las consultas el nivel en realidad GR se utiliza perdón yo voy a la respuesta y quizás no leo la consulta y confundo pero consultan sobre el nivel de deslumbramiento en campos deportivos se mide en UGR o en GR en realidad o UG eso tiene que ver con las características particulares si es techado o si es al aire libre si es al aire libre sería uno y si es techado sería el otro son diferentes formas de medir el deslumbramiento ¿en qué se diferencian los térmicos lumínicos la iluminación de estadios con reflectores con lámparas de luna metanil? bueno en este caso la mayor diferencia que hay entre la tecnología anterior que es de mercurio halogenado es en mi humilde opinión más allá de ahora si quieren les comento todo pero el IRC la reproducción cromática de las lámparas de mercurio halogenado por lo general estaba en 65 70 pero igual más allá del valor de IRC habría que analizar el espectro de longitudes de onda que emite dentro de de su proyección por ejemplo para que se den una idea una lámpara incandescente el IRC se podía suponer 10 o 100 mejor dicho igual al sol y la realidad es que cuando vos ves la longitud de onda que emite en cada espectro si bien emiten todos y por eso se puede considerar 100 hay algunos en donde es muy bajo y eso pasa con el mercurio halogenado la calidad de la luz del mercurio halogenado comparada con la calidad de los LED que se están utilizando hoy para iluminar estadios es mucho mejor el caso del LED por otra parte una gran ventaja que tiene el LED es el tema del reencendido frente a cualquier problema que pueda surgir es instantáneo contra el mercurio halogenado que había que esperar a que se enfríe y después por último como les comentaba antes como el LED es una superficie de emisión de luz muy pequeña es muy fácil lograr ópticas que direccionen el 95 o el 98% de la luz en el ángulo definido cuando nosotros hablamos de 8 grados 8 grados de emisión de luz es que la mayor porción de luz de ese reflector está dirigida en 8 grados la mayor porción de luz y esa mayor porción de luz va a depender de la eficiencia el mercurio halogenado por lo general se utilizaban o luminarias rectangulares o luminarias de revolución redondas y la eficiencia de las ópticas no eran tan altas como lo que se puede lograr con el LED porque es muy difícil llegar a sacar direccionada en los ángulos definidos toda la luz que genera una lámpara de mercurio halogenado en cambio en el LED como es una superficie muy pequeña y plana apuntando hacia adelante es mucho más simple paso a la siguiente consulta bueno la consulta es cuando hablas de la composición de la distribución te referís a la disposición de la luz de inundación en el terreno no recuerdo bien en qué parte referencié esto pero si es composición y en la distribución de la luz sí tiene que ver con la posición en la que van a estar las luminarias sí es muy importante si vamos a televisar es necesario definirlo en base a los requerimientos desde dónde voy a estar televisando para que la incidencia de la luz sea correcta y no me genere deslumbramiento si es para usos recreativos la posición desde la cual yo esté emitiendo la luz lo que me va a permitir es un proyecto más eficiente o bueno menos eficiente siempre vamos a tener que por ejemplo si la posición es más cercana trabajar con ópticas más abiertas si la posición es más lejana trabajar con ópticas que sean más concentradoras paso a la siguiente consulta la electrónica interna de las luminarias en qué porcentaje afecta a la red con los armónicos en su parte interna ya que viene con su presor bueno eso va mucho en la calidad como bien se menciona ahí la calidad de la electrónica tanto el factor de potencia como el THD o el problema que genera ruidos de armónicas en la línea tienen que ver con la calidad de la electrónica que va a tener en su fuente switching los LED son optosemiconductores que trabajan con fuentes switching estas fuentes switching transforman la energía la línea digamos la línea de tensión la transforman en el voltaje que corresponde en función de la plaqueta que yo tenga de LED en ese pasaje de tensiones lo que hace es si no tiene buenos componentes generar problemas con el factor de potencia que tiene que ver con cómo se puede medir la luz principalmente pero también genera otros problemas y bueno y el gran problema son el componente de armónicos que va a meter en la línea en nuestro caso siempre las luminarias profesionales vienen con factor de potencia corregido para el caso del floodlight de un kilowatt 0.95 y obviamente con un THD creo que era menor a 15 o menor a 10 con filtros de armónicos y también tiene un protector de 10 kb de 10 kilowatts con respecto a la a picos de tensión bueno el método esta consulta puede hablarnos con mayor detalle del método de direccionamiento o enfoque de los proyectores el enfoque el método es se calza sobre la luminaria un láser si es un láser tipo los que se usan en armas un láser profesional que tiene un alcance de como 200 metros de distancia entonces ese láser ya está calibrado para que el anclaje se calce sobre la luminaria y en cada luminaria que se calce ya sabemos que va a estar siempre bien enfocado lo que se hace es se determina en el campo de juego se marcan los puntos donde tiene que ir cada luminaria que eso se entrega en la planimetría de la obra y básicamente hay que calzar el láser sobre la luminaria y enfocar el punto láser sobre el cono que vamos a poner marcando la cancha si realmente suena algo raro pero es bastante simple hacerlo no tiene mayores inconvenientes con respecto a la otra consulta Ledvance en algún momento llegará a Chile ojalá que muy pronto las exigencias de iluminación van a acompañar de algún respaldo o grupo electrógeno mira en el caso de Argentina y sobre todo Comebol también lo pide para lo que es iluminación de estadios tiene que ser 100% con grupo electrógeno no 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 permiten que sea contención de línea e incluso piden que haya grupo electrógeno con la capacidad de carga necesaria para abastecer todo el estadio y otro igual de respaldo para evitar cualquier tipo de inconvenientes ¿cuál es la equivalencia en Osram para reemplazar un mercurio de 2000 watts? bueno en este caso ahí yo siempre les diría que va a ir en función del proyecto ¿sí? lámparas de mercurio halogenado de 2000 watts por ejemplo podemos encontrar situaciones en un puerto donde hay torres de 20 metros con luminarias de mercurio halogenado de 2000 watts que podríamos reemplazar tranquilamente con floodlight de 400 watts con una óptica de 30 grados y uno dice pero es muchísimo el agorro sí porque justamente por esa óptica que les estoy comentando la proyección de luz va a ser muchísimo más eficiente va a haber muchísimo menos luz que se vaya para cualquier lado y muchísimo más luz que va a estar en el plano de trabajo entonces en definitiva lo que termina generando es que por eso no hay una forma simple de decir que hay cuál es la luminaria para reemplazar un mercurio halogenado de 2000 va a depender mucho la situación que esté iluminando si es en un estadio de fútbol con un proyector siteco con una óptica de revolución y vamos a necesitar un floodlight de un kilowatt o sea vamos a estar aproximadamente en la mitad de consumo si les comentaba si es para una situación de un estacionamiento de un puerto en una luminaria que seguramente no tiene una gran óptica y la luz la está dispersando bastante para todos lados se puede optimizar mucho más la instalación ahí lo que les recomiendo siempre es contáctense con nuestros colegas correspondientes en cada país que les van a asesorar en función de cómo es la característica de la instalación con respecto al procedimiento de la luminaria bueno ahí ese rango tiene que ver por lo general piden un ángulo menor a 70 pero yo lo relacionaría no solo con eso sino también con la posición de la luminaria hay situaciones en donde hay que evitar más allá del ángulo de enfoque la visión directa de un arquero o o situaciones en donde tiene que ver con la posición de la luminaria si estoy muy cerca de la cancha es una historia si estoy muy lejos de la cancha es completamente distinto si yo puedo definir la altura de montaje perfecto no va a haber nunca problemas lo que pasa es que como les comentaba antes en la mayoría de las situaciones las estructuras de montaje para las luminarias ya están definidas y si no tenemos la suerte de poder proponerlas va a haber que arreglarse con la altura y distancia o sea en definitiva la posición de la luminaria va a estar definida ya de antemano y lo que vamos a tener que tratar de hacer es quizás trabajar con luminarias que tengan una óptica con un UGR menor por así llamarlo con mayor control del deslumbramiento pero en sí la respuesta sería inicialmente un ángulo menor de 70 grados bueno creo que es la misma la misma pregunta no sé si hay alguna otra consulta no Sebastián no Sebastián ya 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 muchas gracias por resolver todas las consultas si hubiéramos antes y si hubiera alguno que que tiene más consultas pues nos puede escribir a través de las redes sociales vamos a estar poniéndolas por ahí y nada muchas gracias por asistir y gracias Sebastián por conectarte desde allá apreciamos mucho mucho tu tiempo y también a todos los que se pudieron conectar bueno muchas gracias a ustedes un placer y quedo a disposición para lo que necesiten listo gracias 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 gracias